¡Adiós! Llega un mal día, todo revienta y la policía inicia la represión Ya le acompañaron sin cristal y entre colegas, nos quedamos solo frente a la difamación Y ahora con el miedo, no veo las bandanas ¡Quíticas! 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 En vez de echar la azura, deberían apoyar Y el enemigo es fuerte y está bien preparado Hay que defenderse con todas las turnos Si un compañero le estallan con sus manos Hay que cerrar vida contra la traición Y ahora con el miedo, no veo las bandanas ¡Quíticas! 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 Las banderas